Hola amigos, bienvenidos. Estamos aquí en un ensayo, underground, y estamos siendo vistos a través de YouTube. Un saludo para todos, de parte de los Walkers y Ángel Telles. Vamos con esta canción de mi autoría, que se llama Ahora que no estás, que la han escuchado por ahí en unos videos. Y esto que dice... Ahora que no estás, las noches son más frías, sin tu calor el aire se me va. Déjame tu presencia en mi veloj, desde que no estás. La cosa de las miradas celestiales, mi soledad, me explica y me ayuda con mis verdades. Y no entanto, te juro que es esfuerzo, pero no, nunca es suficiente, y yo... Me paro en un recuerdo, como el cono de tu voz. Y si tengo siempre contigo, me abrazo de tu amor. Me abrazo de los ojos, de los ojos de amor. Y si el miedo me ataca, me refiero con tu amor, con tu amor. Con tu amor. Ya no es igual, en la luna ya no encuentro con el sol. No me encuentras, en la noche ahora sonras con tu voz. Si un maritito todo a poco mirando en el dolor Me juraste que nada siempre se lleva a los otros Te juro que me encuentro Nunca es suficiente y no me mando Yo no me encuentro en el tono de tu voz Y si vengo siendo tío me abrazo en tu amor Me abrazo en las fotos, en el tono de tu voz Y si vengo de andar me defiendo con tu amor En el tono de tu voz 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 En el tono de tu voz